Para comprender el contexto completo del por qué Valenzuela provocó tanto furor al triunfar en Los Ángeles, tenemos que meternos de nuevo en el túnel del tiempo e irnos más atrás en la historia. Esta es Chávez Rabin, La Quebrada. Habitada en la década de los 50 por 1.800 familias latinas, principalmente méxico-americanas, divididas en tres barrios rurales, La Loma, Bishop y Palo Verde, como puedes observar. Justamente en 1950 se impuso en Estados Unidos un modelo de vivienda pública y nacional que permitiría a los gobiernos construir nuevos fraccionamientos que irían acorde al crecimiento del país, permitiéndoles incluso expropiar tierras. Y Chávez Rabin era un sitio perfecto a las afueras de la mancha urbana que Los Ángeles estaba a punto de devorar. Mientras tanto, el neoyorquino Walter O'Malley compró a los Dodgers de Brooklyn en 1950. Paralelamente, la discriminación latina se acentuaba en Los Ángeles durante las décadas de los 50 y los 60. Lamentablemente, la población méxico-estadounidense resultó perseguida con una cacería de indocumentados y su deportación durante la operación Whiteback en 1954 en Estados Unidos. En 1958, Walter decidió abandonar Brooklyn y trasladar a California a su equipo. Y así nacieron los Dodgers de Los Ángeles, que necesitarían un estadio. En un principio, se creyó que recomendarían al Wrigley Field. Los Dodgers jugaron aquí sus primeras cuatro temporadas, sí, en el Coliseo de Los Ángeles, de 1958 hasta 1961. Pero O'Malley fue fundamental en la construcción del Dodger Stadium, que se inauguró en 1962 cuando el alcalde de Los Ángeles era Sam Yorkie. Entonces, el gobierno angelino, al saber que los Dodgers se mudaban de Brooklyn a Los Ángeles, ofrecieron esos terrenos de Chávez-Ravine a Walter O'Malley para construir el nuevo estadio. En ese lapso, la comunidad residente era informada por las autoridades que sus tierras serían expropiadas y, como consecuencia, les pagarían a precios justos sus casas y terrenos. Quien no quisiera aceptar la propuesta, el gobierno californiano se vería en la necesidad de expropiar sus terrenos y expulsarlos de la zona pues para darle paso a la urbanización, ¿verdad? Obligados los méxico-estadounidenses a vender sus terrenos y casas, realizaron diversas manifestaciones denunciando al gobierno por ofrecerles cantidades ridículamente bajas por sus propiedades. Les daban 7 mil y 10 mil dólares por sus casas. Así que muchas familias decidieron no vender y se atrincheraban en sus viviendas, pero concluyendo el plazo de la advertencia, las autoridades de California les mandaron a la caballería completa. Maquinaria pesada, policías y prensa llegaron para derribar sus hogares y terminaron por echarlos de sus casas a la fuerza, con los medios de comunicación documentando y transmitiendo los hechos. Desde aquella quebrada podías ver cómo construían simultáneamente el freeway que conducía a Pasadena, y es que Los Ángeles ya se conectaba a pasos agigantados hacia la modernidad y no había freno. Fue así como en Chávez-Ravín se deshicieron de los escombros bañados en llanto que resultaron de las casas destruidas y expropiadas de los méxico-americanos. Para comenzar, las excavaciones en la quebrada y erguir el Dodger Stadium con capacidad para 36.000 espectadores. Las consecuencias de este traumático suceso provocaron que la comunidad latina quedara resentida por el injusto despojo y prometieron que jamás pondrían un pie en el nuevo estadio. Finalmente, el 10 de abril de 1962, se inauguró el Dodger Stadium, sí, con la presencia de toda la comunidad estadounidense, pero con el total odio y ausencia de los mexicanos radicados en Los Ángeles y también de los latinos. La idea de que los Dodgers se expulsaron a los latinos de la quebrada no era completamente correcta, porque en realidad fue la política de vivienda que el gobierno impulsó para sacarlos de ahí y después ofrecer el terreno a Dodgers para construir el estadio.